Se viene una polémica gigante. Denuncian a Héctor Shibill de Shibby Brothers. Ándale, el del tren de Fogdad. Déjame explicarte. Si ustedes entran a Twitter, van a ver este tipo de tweets. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto odio? Ya me encargué de recopilar el contexto completo. Y ahí les va. Pues resulta que existe esta cuenta de Twitter, que es como un tendedero de denuncias virtual, en la ciudad de Hermosillo, donde te puedes enviar de manera anónima a quien te acosa o quien te ha hecho algún tipo de esas cosas. Y ellos lo publican por si otras chicas tienen como ondas con él, lo vean y sean precavidas. Resulta que desde el 4 de julio se creó este post, donde una chica mandó su testimonio con él. El problema de todo esto es que no fue solamente un testimonio. Y son declaraciones demasiado fuertes. Ya saben que internet hace viral las cosas muy tarde. Pero les voy a leer pedacitos en Instagram, se las dejo completas. Le dije, vengo, me bañaré. Y él, ¿de qué? Manda. A lo mejor lo decía de broma, pero en plan de chicle y pega. Además de que hacía sentir mal a su ex, en todos los sentidos. Voy por segunda parte. Gracias. 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 Gracias.